Sin duda alguna, es momento de celebrar, pero sobre todo de reconocer la grandeza de nuestra entidad, de sus habitantes, de su cultura, de su gastronomía, su música, sus paisajes y su gente, porque somos orgullosamente mexiquenses. A las y los mexiquenses nos hermanan profundas convicciones. Somos la patria chica de una hermosa y gran nación que vive tiempos de transformación y de justicia social. Por ello, ser mexiquense es abrazar valores, vivir con dignidad y honradez, con sencillez y humildad. Me enorgullece además el trabajo y la entrega de cada uno de las y los mexiquenses. Este 2 de marzo celebramos orgullosos los 200 años del Estado de México, siendo nuestra entrega, pasión, dedicación y compromiso el mejor regalo para el engrandecimiento de nuestra tierra. Estoy segura que detrás de cada historia de vida hay una mujer y un hombre de trabajo, con la dedicación, tenacidad y superación constante, aportando acciones significativas para las futuras generaciones. Muchas felicidades por el Bicentenario del Estado de México. ¡Que viva el Estado de México!